Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Odontología para Todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante porque se trata acerca de cubrimientos de las recesiones gingivales o de las retracciones gingivales. Esto es mediante injertos, obviamente. Para eso, invité a una persona que está estudiando la maestría en periodoncia e implantes dentales. Quiero presentarles a ustedes al doctor Guillermo Vargas Sánchez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Agresamos la invitación por estar aquí. ¿En qué consisten las recesiones gingivales? ¿Qué son? Las recesiones gingivales es un problema periodontal que sufren los pacientes y está relacionado generalmente a dos factores etiológicos. El principal, como la mayoría de las enfermedades periodontales, es por la acumulación de la placa dentobacteriana. La placa dentobacteriana, como su nombre lo indica, tiene bacterias. Esas bacterias liberan toxinas a la parte interna, a los tejidos periodontales, y esas toxinas son lo que causa que se retraigan los tejidos periodontales. Ese es el principal factor etiológico de las recesiones gingivales. El otro factor etiológico de las recesiones gingivales es el trauma. Como una definición como tal, pues es la migración apical del margen gingival más allá de la línea melocementaria. Para que las personas entiendan de una manera más clara es, los dientes tienen una forma anatómica donde tienen una parte que es como si fuera mi mano. El diente tiene una parte más ancha y una parte más delgada, que nosotros le llamamos cuello. En ese cuello, por debajo de ese cuello, está la encía. Si yo pongo mi manga como si fuera la encía, hay un pequeño espacio biológico que mide entre 1.5 y 3 milímetros, y yo puedo meter un instrumento a ese pequeño espacio que es un sello biológico. Cuando hay un factor inflamatorio, como es la placa dentobacteriana, esos tejidos se van a inflamar. Primero se inflaman, les sangra la encía a los pacientes, y posteriormente, si el proceso inflamatorio continúa, pues se va a retraer. Y es como si yo bajara mi manga. Esa retracción de la manga es lo que nosotros le llamamos recesión gingival. Y bueno, aquí lo interesante, Guillermo, yo creo que es saber en qué casos se puede injertar para poder cubrir el defecto, ¿verdad? Claro que sí. ¿En qué casos se puede hacer o cuándo está indicado? Mire, me gustaría enfatizar una cosa. Primero, para determinar si el paciente es candidato o no, pues hay que hacer primero una valoración. Y las valoraciones muchas veces no solamente son periodontales, sino son multidisciplinarias. Tiene que haber una valoración protésica, una valoración endodóntica, una valoración periodontal, una valoración ortodóntica, para saber y determinar primero cuál es el origen de la recesión. Una vez que establezcamos cuál es el origen de la recesión gingival, entonces vamos a establecer cuál va a ser el tratamiento. ¿En qué casos podemos hacerlo? Pues prácticamente en todos los pacientes que tengan un buen sistema inmunológico, que no tengan alguna comorbilidad, por ejemplo. Pero principalmente los vamos a hacer en casos donde afecte o el paciente nos diga que afecta su estética o donde tengan sensibilidad los pacientes. Esas son las dos primeras causas por las cuales los pacientes acuden con nosotros. El paciente generalmente a veces no identifica qué es una recesión gingival, porque los pacientes no estudian odontología. Los pacientes refieren que tienen sensibilidad con cosas frías, a veces con cosas calientes, y ahí es donde empieza a ser como el tratamiento multidisciplinario. También muchos de los pacientes les preocupa que esa recesión que ellos ven caliente se les hace más largo, que es la manera en que ellos lo expresan, pues que lo puedan perder, y esa es la principal preocupación del paciente. El tratamiento de igual manera, podemos tratar de muchas maneras a los pacientes, porque hay muchas técnicas para quitar esas recesiones gingivales, pero creo que la mejor manera de contestar su pregunta es que va a depender de cada caso en específico, cómo vamos a solucionar esas recesiones gingivales, porque hay una diversa gama de posibilidades de cómo podemos abordar esta problemática. ¿Qué porcentaje de la población puede llegar a tener esto? ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia en México, desgraciadamente, no llevamos tanta estadística, pero en lugares, por ejemplo, como en Europa, donde se lleva una estadística, en Inglaterra, que es el caso más puntual, puede haber una prevalencia hasta del 100%, inclusive tenemos aquí una imagen donde estamos viendo claramente que la prevalencia en Inglaterra es del 100%, donde puede haber una prevalencia del 41.6% en mayores de, no recuerdo, me habían sido 41 años, y las recesiones que van a sufrir va a ser de 1 a 3 milímetros, o sea, la línea, a partir de la línea melocementaria, van a estar la encía por debajo de 1 a 3 milímetros. En Estados Unidos, los mayores de 30 años hasta el, van a tener el 58% y se va a incrementar con la edad. Las recesiones gingivales aumentan con la edad, y eso tiene que ver por, pues, el mismo uso, la fricción que tenemos al masticar, los hábitos que tengamos de higiene. En Brasil es del 89%, en Finlandia del 51% y en Suecia del 68%. Muy alto en Brasil, ¿verdad? Pues es que yo considero que en México también es demasiado alto, pero no tenemos una estadística formal o oficial que nos indique. Pero, le puedo decir que si revisamos a cualquier paciente, al menos va a tener un sitio donde tenga recesión gingival. Y sobre todo en determinada edad, es que también, con el paso del tiempo, pues bueno, hay que darle mantenimiento a la boca, mediante el cepillado, las consultas. ¿Qué podemos hacer en cuanto a los implantes? ¿Cuál es la terapia? ¿Cuál es el... para poder injertar? Bueno, la terapia mucogingival se aplica no solamente a los dientes, como usted me lo está preguntando, sino también se aplica a los implantes, a los sitios que han sido implantados. Generalmente colocamos un implante, lo colocamos porque el diente ya... ya no hubo una terapia convencional con la cual podamos sustituir al diente y hay que extraerlo. Y generalmente cuando extraemos el diente, para nosotros como periodoncistas es muy importante el hueso que haya en las partes del lado del cachete, que nosotros le llamamos vestibular, y del lado de la lengua, que nosotros le llamamos lingual. Cuando colocamos un implante, lo más importante para nosotros es determinar el grosor del hueso del lado del cachete. Porque si el grosor del hueso del lado del cachete es mayor a un milímetro, es muy probable que no haya una resorción ósea en esa tabla vestibular ósea. Nosotros le llamamos tabla ósea vestibular. Pero sabemos de manera científica que cuando se extrae un diente, ese alveolo se va a contraer y se va a perder la altura y la dimensión del hueso. Entonces, para que no se pierda o para compensar esa pérdida ósea en la parte vestibular y en la altura, podemos hacer en el momento que injertamos o que más bien que implantamos, podemos hacer un injerto de tejido conectivo subepitelial en la parte vestibular para compensar esa pérdida ósea que va a sufrir el paciente y que se vea de una manera más estético los implantes. Esta es la terapia mucogingival que nos estás hablando, ¿verdad? Así es. El término utilizado, hay varios términos, ¿no? Cirugía plástica periodontal o terapia mucogingival. En realidad la terapia mucogingival está relacionada con todos los tratamientos quirúrgicos que nosotros realizamos como periodontistas para tratar de corregir los defectos en la morfología, en la posición, la cantidad de tejido blando y sobre todo de los soportes subyacentes al diente y a los implantes. En la imagen como vemos ahí, en la imagen superior del lado derecho, vemos dos imágenes. La que está en el centro habla de diferentes técnicas que nosotros tenemos o como herramientas que nosotros tenemos como periodontistas, herramientas quirúrgicas, me refiero, para tratar de corregir estos defectos, ¿no? Tenemos injertos libres, que es la imagen del centro, tenemos injertos de tejido conectivo subepitelial y dentro de todavía de estos injertos hay diferentes técnicas que podemos emplear. Por ejemplo, del lado izquierdo está una técnica que se llama trapdoor, del lado, abajo del lado izquierdo, la segunda imagen, es un injerto de tejido conectivo libre, puede ser un libre y del lado derecho está un tejido, es un colgajo de avance coronal. Todas estas son técnicas quirúrgicas que nosotros tenemos disponibles para tratar de reparar las recesiones gingivales y le repito que para elegir la técnica pues tenemos que hacer un excelente diagnóstico y tratar de identificar cuál es el factor etiológico. De hecho, si podemos poner la diapositiva siguiente, dentro de los factores etiológicos, como le estaba mencionando... A ver, Javier, ¿nos puedes poner la siguiente? Una de las indicaciones, primero, las indicaciones, le comentaba que el paciente llega, no llega diciéndome, tengo una recesión gingival, doctor, sino él llega con la preocupación. Oye, doctor, ¿sabe qué? Me duele cuando tomo cosas frías, que esa es la principal referencia del paciente, ¿no? La segunda, pues es, desde mi punto de vista, son fines estéticos. El paciente no le agrada, sobre todo cuando es en el sector anterior, donde cuando él está platicando se ven estas recesiones gingivales. A él no le gusta que los dientes se le vean más largos. Inclusive muchos pacientes nos dicen, doctor, es que siento que la encía se me está haciendo hacia arriba. Esa es la manera en que lo expresan los pacientes, ¿no? También nosotros hay que aumentar un tejido queratinizado deficiente, cuando son las indicaciones. Aquí es muy importante explicarle que hay diferentes grosores de la encía. A nosotros, a los diferentes grosores, nosotros le llamamos biotipo gingival. Entonces, eso depende de qué tan grueso tenga el paciente el biotipo gingival o la encía. Lo hace más o menos susceptible a generar una recesión gingival. Y de todas esas indicaciones, si el paciente tiene un grosor de encía muy delgado, puede estar indicado. Sobre todo si después de hacer un tratamiento periodontal, lo vamos a mandar a un tratamiento ortodóntico, podría estar indicado ahí, hacer una cobertura radicular. Y estábamos hablando acerca de cuáles son las indicaciones para poder cubrir estos defectos de retracción gingival, recesión gingival. Bueno, se le llama de muchas formas. Y bueno, pues simplemente que las personas, pues primero que no les gusta y segundo que normalmente y en algunas, en la mayoría de las ocasiones puede llegar a causar cierta sensibilidad al dejar al descubierto esta parte del diente, al dejar descubierta, digamos, una parte de la raíz del diente. Y bueno, estábamos viendo una fotografía con las indicaciones y aquí, bueno, pues casi terminabas de explicarnos cómo era esta situación, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, el último factor que me faltó mencionarles son para corregir defectos de abrasión radicular o caries cervicales. Y estas lesiones cervicales son las que nos interesan también a nosotros, debido a que cuando hay una recesión del margen, vaya, generalmente es por placa, ¿no? Y lo más importante para nosotros es mencionarle a la población que si nosotros tenemos un buen control de placa, estas recesiones, y sabemos cómo lavarnos adecuadamente los dientes, pues podemos evitar estas recesiones gingivales. Este es del sitio, uno de los sitios donadores de cuando uno mismo, pues se toma el injerto del mismo paciente, ¿no? Así es. La imagen que vimos es del sitio donador. El sitio donador es muy importante para nosotros porque generalmente hay solo dos sitios donadores de tejido queratinizado, que es el principal, que es el paladar, y el secundario, o bueno, no secundario, pero es la otra alternativa, que es la zona retromolar. Los dos sitios tienen características diferentes y tienen límites anatómicos diferentes. Por ejemplo, y ese es un factor determinante para nosotros si empleamos un sitio donador, que sería un injerto autólogo, o si empleamos materiales que sustituyen a esto. Y la limitante que tenemos es una limitante anatómica por el espacio, la cantidad de tejido. En la imagen vimos cómo hacemos cuatro incisiones y vamos a ir levantando lentamente ese tejido queratinizado, que es lo que nos interesa a nosotros, y puede ser desde un injerto libre, donde se queda el tejido epitelial, que es la capa superficial del tejido de la encía, y nos interesa la parte interna principalmente, que es el tejido conectivo. Este tejido conectivo es el que me va a lograr engrosar o tapar la recesión gingival. Siempre, como pueden ustedes ver ahí en la imagen del medio, colocamos materiales que nos van a favorecer la coagulación o que pare el sangrado. Los límites anatómicos son muy importantes para nosotros, porque puede haber también un riesgo de necrosis del tejido. Hay una técnica que se llama trapdoor, donde no cortamos completamente la parte más externa, que se llama epitelio, solo cortamos la parte del tejido conectivo y suturamos como de primera intención. Suturar de primera intención significa que hacemos afronte de los dos bordes quirúrgicos, y eso permite que el paciente tenga menos sensibilidad posoperatoria, menos molestias. Vaya, para nosotros es muy importante tener un control de todos estos, de dónde tomamos los sitios quirúrgicos, ¿no? Y esta parte, bueno, pues es bastante accesible, siento yo, porque en el área retromolar, pues obviamente estás más limitado para ver directamente, ¿no? Así es. Una ventaja, por ejemplo, esa sería una desventaja, ¿no? Pero una ventaja del área retromolar es que el tejido queratinizado es más rico en la zona retromolar, y generalmente la zona retromolar la dejamos para injertos de tejido conectivo en implantes, porque nos interesa que la calidad del tejido colágeno, o de la colágena, sea más rica, y que engrose de manera más gruesa, valga la redundancia, el tejido, ¿no? Y que compense esa retracción que hay o sea. Muy bien. Entonces, digamos que se nutre más cuando es del área retromolar, ¿verdad? Así es. Hay diversas indicaciones. Y bueno, no necesariamente se tiene que hacer una donación de uno mismo, ¿verdad? En este caso, ya sea del paladar, del área retromolar, sino a veces también puedes colocar algún injerto de tejido, ¿verdad? Así es. Cuando el material que tenemos disponible de manera autóloga, que es el tejido del mismo del paladar o de la zona retromolar, por la cantidad, por ejemplo, lo de canino a canino, donde es un espacio muy largo, tenemos que echar mano de materiales sintéticos o de materiales xenogénicos o halogénicos. Xenogénicos significa que vienen de otro animal, por ejemplo, un puerco. Una matriz dérmica porcina sería un material xenogénico o un material halogénico sería el haloderm, que es material de la dermis de otro humano. En vez de cortar el paladar o la zona retromolar, nosotros echamos mano de estos materiales que venden de manera comercial, donde tenemos una disponibilidad mayor en cuanto al volumen que podemos disponer para tratar de compensar esas recesiones gingivales. Dentro de los injertos, les decía, los autólogos, pues es todo lo que yo saco del mismo paciente, que son los injertos libres de tejido conectivo subepitelial. Los halogénicos es, por ejemplo, la matriz dérmica celular, que puede ser de origen del mismo humano, o puede ser porcina. Cuando es porcina, nosotros le llamamos xenogénica, y también hay otras proteínas que son los derivados de la matriz del esmalte, que nosotros le llamamos endogain, y los factores de crecimiento recombinantes, que pueden ser autólogos, y los concentrados de plaquetas autólogas, que son el PRF, que es el plasma rico en factores de crecimiento, por ejemplo. Todos estos son materiales con los cuales nosotros podemos tratar de compensar estas recesiones gingivales, promoviendo, ya se hace el sembrar las células del tejido conectivo en el sitio para que se reproduzcan estas células, y compensen o rellenen este espacio de la recesión gingival. Me interesa mucho es que vea el público cómo es este injerto, bueno, este tejido, una vez que lo sacas de su sitio. Hay un manejo quirúrgico de los sitios donantes, y del sitio receptor. Este es un manejo quirúrgico del sitio donador. Ustedes pueden ver en la imagen del lado izquierdo, donde nosotros medimos específicamente cuánto tejido estamos cortando en base a la necesidad del sitio receptor. Si el sitio receptor tiene, medimos, no sé, 15 por 10, yo necesito cortar 15 por 10 en el tejido, en el paladar. Y una vez que cortemos el paladar, hay dos técnicas. Puede ser con epitelio, que sería de la imagen del lado izquierdo, la capa más opaca que ustedes están viendo, que está inclusive llena un poquito de sangre. Y hay otra técnica donde quitamos ese tejido superficial que se llama epitelio, y lo dejamos como un tejido, un injerto de tejido conectivo, de tejido conectivo subepitelial, donde quitamos el epitelio en la parte de arriba, y pueden ver en la imagen del lado derecho, que se ve más brillosito, se ve más brillosito porque ya le hemos quitado ese epitelio. El epitelio es muy importante nosotros quitarlo cuando hacemos una técnica que se llama embolsa, o un desplazado coronal, porque ese epitelio me impediría que la circulación sanguínea o el aporte sanguíneo del lecho receptor le dé el aporte, ¿no? Y esa es la principal causa de fracaso. Si yo no permito que la sangre circule alrededor de un injerto, pues se va a necrosar. Aquí estamos viendo una técnica que se llama vista, donde ustedes pueden ver que con tan solo tres incisiones, que eso es lo sorprendente de esta técnica, con tan solo tres incisiones, nosotros estamos haciendo una cobertura prácticamente de canín, de premolar a premolar. Y el material que ustedes están viendo ahí es una matriz dérmica porcina, que es un sustituto por la cantidad de tejido que nosotros hubiéramos tenido que cortar del paladar, no lo hacía viable una cirugía de esta manera. Y echamos mano de estas matrices dérmicas a celulares, de origen porcino, que van a sustituir al injerto del paladar. Pueden ver cómo se unen con suturas reabsorbibles, esas suturas se pueden quedar dentro o por debajo de la encía. Y podemos ver la evolución que tiene del lado izquierdo, cómo acomodamos por debajo de la encía estas matrices para que engrosemos el tejido gingival y logramos tener esta cobertura. Por ahí tenemos otra imagen, porque nos la pusimos, de cómo quedó el paciente después de dos meses. La verdad es que tuvimos una cobertura completa de este caso y es un caso muy satisfactorio para nosotros. La importancia de tener todas estas herramientas para nosotros es que nos permitan ayudar al paciente. Mira, estábamos viendo una fotografía que no la habíamos pasado y es precisamente de la etiología, que esto más bien era el inicio del programa, ¿verdad? Pero ya lo mencionaste que es causado por varias cosas como la placa dentobacteriana, traumatismos, tratamientos de ortodoncia y varios factores que contribuyen a que haya esta recesión gingival. ¿Verdad? Así es. Oye, pues mira, desgraciadamente el programa ya ha terminado, pero te quiero agradecer tu presencia aquí en este tema que has venido a exponer, que es un tema muy interesante, que es un tema muy importante. Y bueno, pues yo también les quiero a ustedes invitar a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube.